Mi más cordial saludo en la apertura de estas jornadas de formación de la Asociación Nacional de Veterinarios de España. Creo que son muy interesantes y muy importantes, no solo por el contenido y la difusión de las ideas que puedan realizarse en el seno de las mismas, sino también evidentemente por el trabajo que realizan nuestros veterinarios en España y en la Unión Europea en la preservación de la sanidad animal, en la preservación de la salud pública, en la preservación evidentemente de nuestro sistema agroalimentario y también en todos los temas de innovación y de desarrollo rural que tan importantes son para nuestro país. Por eso para mí es siempre un orgullo el tener esa interlocución con la asociación, como tuve hace algunas semanas con la presidenta y los miembros de la representación de la Junta Directiva en el Ministerio y para seguir animando y apoyando los trabajos de la asociación y el conjunto de los trabajos del Cuerpo Nacional Veterinario. En estas jornadas de formación participan ya veterinarios titulares y miembros del cuerpo, pero además participan algunos, sin duda, veterinarios que son futuros opositores a las plazas del Cuerpo Nacional Veterinario. Por eso quiero desde aquí señalar el compromiso del Ministerio y del Gobierno de España en continuar abriendo a los jóvenes titulados las posibilidades de acceso porque nuestra administración pública necesita de titulados bien preparados para desempeñar esas tareas de función pública tan importantes a todos los niveles y especialmente en los temas relativos a la salud pública. Como dice muy bien la OMS, estamos ante una realidad de una sola salud, una sola salud que afecta evidentemente a lo que es la salud de los animales, pero también lo que afecta a la salud humana en general. Por tanto, ese tema que por desgracia en una situación como la que estamos padeciendo ha estado tan presente, lo estará también en el desarrollo de estas jornadas y en el trabajo que podamos realizar de cara al futuro. Mi más cordial enhorabuena a la Asociación Nacional de Veterinarios de España por la realización de estas jornadas de formación. Les deseo a todos los participantes unos contenidos y un aprendizaje y debates que sean sin duda fructíferos y deseo a todos nuestros veterinarios un trabajo y un reconocimiento por parte del conjunto de la sociedad porque el trabajo que prestan y el trabajo sin duda que realizan es muy necesario para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de España. Y este ministro, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, sin duda que conoce de primera mano esa realidad, quiere enviaros un mensaje afectuoso en el comienzo de estas jornadas de formación. Muchas gracias y adelante.